Hola, estamos en Nuevo Diálogos Parque Nacionales, ¿cómo vamos? Estamos hoy con el doctor Juan Camilo Cárdenas, director de los Centros de Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Universidad de los Andes, quien nos acompaña el día de hoy y donde queremos entregarle al país un balance y un análisis de lo que sucedió con dos eventos que adelantamos en alianza con la Universidad Bajariana y la Universidad de los Andes y parques nacionales, ¿cómo vamos? respecto a la ruralidad colombiana y las áreas protegidas y en particular los parques nacionales naturales de Colombia. De esta manera intentamos agregar valor en la discusión y en el análisis de lo que tiene que hacer el país y las reflexiones que llevamos se las queremos contar hoy para que el país incorpore dentro de su matriz de reflexión y de balance en el marco de la negociación que se va a dar ahora en la COP16 en Cali cómo nosotros desde la academia o de la sociedad civil vemos la inmensa necesidad de incorporar esa variable dentro de la protección de nuestros parques nacionales del país. Entonces, le damos la bienvenida, doctor Juan Camilo, bienvenido a este nuevo diálogo parques nacionales, ¿cómo vamos? Omar, muchas gracias, pero además muchas gracias no solo por invitarme a esta conversación sino también por invitarnos a la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Javeriana y al Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe de la Universidad de los Andes, porque creo que estas conversaciones entre varios universidades y en colaboración con ustedes creo que es fundamental para unos temas que son complejos, son temas difíciles y en este caso esa relación entre el sector agro y la conservación de nuestra riqueza natural. Bueno, vamos a hacer un recorrido por los principales, pienso las principales conclusiones, no vamos a tener el tiempo suficiente para entregarlas todas, pero vamos a tratar de tocarlas algunas con la profundidad que se merece, comentándoles que esperamos en los próximos días entregar oficialmente tanto al Ministerio de Agricultura como al Ministerio de Ambiente las memorias técnicas de este Congreso y estos foros que junto con la Academia logramos sacar adelante. Entonces quisiera empezar por destacar que la presencia y la participación en esas reuniones de gente muy valiosa, ex ministros de Estado, economistas profundos que plantearon temas asociados a los recursos, a los incentivos que de alguna manera positivos, digo yo, están contribuyendo en la degradación, en el deterioro de algunas áreas en particular como es el tema del sector de agricultura. ¿Usted qué opina de este planteamiento que se nos ofreció ese día? Yo lo que siento de los dos foros que hicimos es que primero pudimos sentar en las mismas conversaciones, en las mismas preguntas, perspectivas distintas desde lo económico, desde lo social, desde lo político, pero también desde lo biológico, lo ecológico. Esa conversación es urgente, pero es urgente además porque creo que la conservación de los ecosistemas naturales y ricos en biodiversidad tiene que pasar por la conversación con lo que son los sistemas agrarios, los sistemas agroalimentarios de nuestro país y viceversa, todos estos temas de ruralidad tienen que pasar también por la conservación de la biodiversidad. Yo creo que además en la mente misma de lo que pasa en los territorios, en las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, la separación entre agro y biodiversidad es mínima. Para ellos esto es la misma vida cotidiana de ellos. Entonces yo creo que esa separación que hemos logrado nosotros, bien porque el Estado se ha organizado así al separar la cartera de ambiente y la cartera de agricultura, en la realidad esa separación es innecesaria, en la academia también esa separación entre los biólogos, los antropólogos, los economistas también es innecesaria y creo que el logro grande de estos dos foros que hicimos fue sentarlos juntos y pensar en que no podemos resolver los problemas de lo agrario sin pensar en la biodiversidad, ni podemos pensar en los problemas de los retos de conservación del capital natural sin pensar en lo rural y en lo agrario. Es importante destacar el planteamiento que se hacía con relación a la importancia de que cada día se requieren más demanda de alimentos, pero esta producción de alimentos definitivamente pasa por la conservación de la biodiversidad porque al final de eso se trata, es que no puede haber una producción permanente sin proteger el ecosistema que al final le puede dar los bienes y servicios que se requiere para esto. Ese es el tema de los servicios ecosistémicos para comenzar como una de las primeras puntadas. Hoy los sistemas agroalimentarios del mundo saben que dependen de los servicios de la naturaleza, del capital natural, desde cosas tan sencillas como la polinización de la agricultura, pero también por la provisión de agua y también por la estabilidad del cambio climático, todos esos son servicios que presta la naturaleza para que tengamos un sistema agrario que pueda producir comida para una población de 8 mil millones de habitantes. Pero eso no para ahí, esa interdependencia entre el uno y el otro tiene un montón de dimensiones adicionales que pasan además de nuevo, como decíamos al principio, por lo social, por lo político, por lo económico, en términos de cómo se comportan los precios de los alimentos dependiendo de las fluctuaciones del clima, cómo se comportan los conflictos armados dependiendo de lo que está pasando en la relación con los territorios, la interdependencia es total. Pero mire, fíjese que a mí me llamaba mucho la atención un planteamiento asociado a la inmensa necesidad que se tiene hoy en día de desarrollar tecnología que sea capaz de mejorar un sistema productivo, pero que vaya en consonancia con la protección. O sea, no hay una investigación profunda entre todos los sistemas productivos que sean más amigables, que sean más tranquilos y que a la vez estos ejercicios de producción pues están estimulados a través de créditos públicos, de recursos públicos que pues llegan a los campesinos con todo el derecho, pero que muchas de las actividades que ellos imprenden no están asociadas a un principio de conservación estructural, con materiales de semillas buenas, calificadas, con posibilidades y materiales de instrumentos más amigables. Eso es un tema muy importante que fue una de las conclusiones que sacaron. Sí, yo creo que si hubo algo de acuerdo entre todos es que ya tenemos que trascender la Revolución Verde. O sea, la Revolución Verde fue un gran, gran revolcón tecnológico de la humanidad para ser capaces de producir mucha más comida con la misma área, mucho más comida pero con más uso de ciertos insumos químicos y en eso logramos un progreso muy grande para la humanidad. Y después nos empezamos a dar cuenta que eso tenía primero un techo y segundo que cuando se hace en desconocimiento o incluso en detrimento de la conservación del agua, la conservación de los suelos, la conservación de la biodiversidad, eso mismo se puede terminar revertiendo todas esas ganancias. Entonces ahora necesitamos una nueva forma de pensar, una revolución tecnológica en la que sea más armonía con la naturaleza que esta Revolución Verde que lo que estaba sobre todo alcanzando y creo que lo logró y para bien de la humanidad de lograr más producción de comida por hectárea. Ahora tenemos que producir muchas más cosas y no es solamente cantidad física sino también la estabilidad del sistema en el tiempo y porque sabemos que si deterioramos la base natural incluso los logros de esa revolución científica no van a durar en el tiempo porque los suelos se van agotando, las fuentes de agua se van agotando, los servicios de la naturaleza que hablamos se van agotando y los incentivos económicos que se está mencionando Omar son claves, esos incentivos económicos distorsionan la posibilidad de la conservación de la naturaleza. Hemos hablado varias veces y lo hablamos en los foros, el problema de los subsidios, hay unos subsidios perversos en términos de la protección de los servicios ecosistémicos cuando se subsidian ciertas actividades que le bajan el costo a intensificar actividades que generan mucho más nitrógeno y fósfero sobre los cuerpos de agua, ya sabemos lo que está pasando en términos de los cuerpos de agua, de aguas frescas, ríos, lagunas y que terminan en el océano y eso termina afectando todo el sistema planetario. Dentro de poco vamos a publicar con un grupo de colegas un artículo precisamente sobre el problema de los subsidios no deseables para la sociedad y cómo tenemos que repensar a la luz del sistema agropecuario, pero también a la luz de los servicios ecosistémicos, desmontar los subsidios que son perversos y ver cómo redireccionarlos para que sean más armónicos con el balance entre agro y naturaleza. Fíjense que mucho de lo que planteaban allí, que no solamente es el nombre, acuñar el concepto de sostenibilidad no necesariamente implica una realidad en el territorio, porque a veces la proliferación de políticas públicas acompañadas con nombres rimbombantes, pues también manda la señal de que está cambiando, pero en la realidad el territorio tampoco se está llegando con la tecnología, con el material, con los insumos adecuados, con la tecnología en equipos que logren de alguna manera mejorar las condiciones de producción. Entonces, conversamos con unos compañeros hace unos días, así como vos, que si el Ministerio de Agricultura se llamara Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Sostenible, de pronto le podría uno mandar la señal al sector de agricultura que tiene que producir sosteniblemente, pero si fuera solo el título y eso cambiara, pues sería importante. Pero, sin embargo, esa posibilidad, esta disputa de agendas tácitamente entre agricultura y ambiente, entre que el uno saca una política para restringirle al otro, el otro saca créditos para avanzar en lo otro. ¿Cómo conciliar eso entonces, Juan Camilo? ¿Cómo lo ve usted en este tema tan importante de alinear estas dos agendas? Yo creo que tenemos que hacer un poco más de pedagogía de lo que decía al principio, y es que de verdad esas dos agendas tienen que ir de la mano porque tarde que temprano cada una va a depender de la otra. En el mediano plazo se puede caer cada una si no está conversando con la otra. Pero no es solamente las agendas del orden nacional, también en el nivel local, y estoy totalmente de acuerdo, lo que está pasando en territorio es que todavía nos falta mucha pedagogía con los gremios, mucha pedagogía con las comunidades mismas, de que la transición hay que hacerla a las buenas o a las malas. Ya no es el cuento de que es que yo quiero ser protector del medio ambiente porque me importa la naturaleza. No, es que si le importa su negocio y lo que más le importa es que financieramente su negocio sea viable, tiene que montarse en una agenda de sostenibilidad de su sistema de producción. Pero sí, cada vaca que hay hoy en Colombia puede estar o no en un modelo de producción más sostenible o menos sostenible. Hay ganaderos que ya se están moviendo a sistemas silvopastoriles menos intensivos en tierra, mucho más compatibles con sistemas de forrajes y demás, pero de cada vaca que está hoy siendo criada y engordada y mantenida en ese sistema, hay una gran cantidad de vacas que todavía están en el sistema tradicional que funcionan dentro de la misma lógica, que es el mismo sistema que sigue ahorita presionando las áreas protegidas, incluyendo el arco de deforestación y las noticias recientes que seguimos recibiendo de preocupación con Chiribiquete, que es uno de los ejemplos perfectos de que ahí, en ese arco de deforestación y en esas zonas de presión sigue existiendo el mismo modelo que había desde hace muchísimos años y donde todavía no ha llegado esa idea del cambio, de lógica, de armonía entre la producción, incluso pecuaria y la conservación de bosques. Mire, es tan dependiente el uno del otro que el tema del cambio climático que se tocó en los foros es determinante para el sistema productivo que queramos adoptar o no, el modelo desarrollado que queramos adoptar o no, la crisis climática o el cambio climático, la variabilidad climática que en mi criterio impacta más, por ahora los sistemas productivos tan vulnerables que tenemos, pues no nos estamos preparando como sector de manera sistemática, progresiva, con una agenda de investigación importante en términos de producir material más adaptado a las realidades que se van a dar. Me llamó mucho la atención ese tema en el foro, cómo explicarle a la sociedad civil que definitivamente los sistemas productivos se tienen que adaptar a una nueva condición climática. El tema del cambio climático es bien interesante porque a veces nos suena un poco abstracto en el contexto nuestro, como lejano, como que eso es una cosa de esos países industrializados que quemaron un montón de petróleo y carbón y generaron un montón de emisiones al CO2 y eso se fue a la atmósfera y está generando esos efectos de efecto invernadero y demás. No, esto está en la cotidianidad, pero está tan en la cotidianidad que pasa una cosa paradójica. Desde América Latina y el Caribe, nosotros que en el centro que dirijo estamos precisamente haciéndole seguimiento a eso, hay una clara convicción de que pasa una paradoja para nosotros y es que si bien somos muy poco responsables de las causas del cambio climático, Colombia incluida, muy poquitas emisiones de carbono vinieron de nosotros colombianos y de nuestra región, somos de los más vulnerables. Entonces, poco responsables, pero altamente vulnerables. Y vulnerables en concreto, ¿en dónde? Agua y producción de alimentos. Y el cambio climático está afectando la posibilidad de tener agua para el sistema agropecuario, claramente, y ya lo estamos viendo. Todo el tema del cambio climático, más la deforestación y la protección de los bosques amazónicos, va a afectar la posibilidad de que los ríos voladores nos traigan agua, nos la entreguen aquí, a este lado de estos cerros, aquí de donde estamos, y devuelva esa agua en Chingaza y de ahí podemos tener agua para el consumo urbano, porque 80% de la población latinoamericana vive en las ciudades, pero para el sistema agropecuario también, en términos de provisión de agua, que dábamos por hecho de que teníamos los mejores páramos y teníamos los mejores ecosistemas andinos. Y resulta que el cambio climático va a alterar totalmente la posibilidad de que todos estos páramos reciban agua. Y esa agua viene de todos los ciclos de los ríos voladores, todo está conectado y en ese sentido la producción de alimentos, la provisión de agua, es de las vulnerabilidades climáticas más altas que tenemos nosotros, así seamos tan poquitos responsables en el cambio climático per se. No, y va a profundizar los valores de desigualdad, va a profundizar muchísimo más las condiciones de los campesinos que están en las zonas con lindantes, con las áreas protegidas, que van a tener que mirar esas áreas protegidas como una posibilidad de subsistencia, afectando por supuesto las mismas, porque no tienen para dónde más, pues obviamente esas condiciones van a constreñir sus sistemas productivos y van a pasar dificultades. Si no logramos alinear las agendas de producción sostenible y de investigación, definitivamente esa agenda me parece que es muy valioso dejarles claro a ustedes que esos dos puntos, en particular economía, agricultura, medio ambiente, toda esa alineación con cambio climático, fue de los temas más importantes que tocamos en este proceso. Ahora, quisiera tocar otro de los puntos importantes, que es el tema del ordenamiento socioambiental, que muchos de los que estuvimos ahí discutimos, con relación a cómo de alguna manera las áreas protegidas del país se están empezando a ver como áreas de interés en términos expresos, con lindantes, con unos sistemas productivos muy, 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 muy fuertes, presionando muy fuerte, como en el arco de la deforestación, los barques de la Orinoc y la Amazonía, esa zona de tránsito, que están surtiendo un impacto importante. ¿Cómo lograr que esos principios del ordenamiento, de los usos del territorio, no afecten estas áreas tan importantes? Sí, yo creo que el cuidado de las áreas protegidas tiene que pasar de esa noción de que son esos lugares que no tocamos, porque allá hay eso que llamamos biodiversidad y son esos bichos raros que tenemos que cuidar porque son endémicos y no sé qué, a pensar que ese es nuestro mejor vecino para convivir con ellos, que quienes viven alrededor de esas áreas protegidas se pueden beneficiar cotidianamente de eso. Es como cuando uno en la casa cuida en la casa ciertos lugares de la casa que uno dice, si cuidamos bien este pedazo de la casa, el resto de la casa funciona bien. El tanque del agua, el sitio donde está la despensa y no dejamos que se dañen los alimentos y no entre humedad. O sea, hay pedazos de la casa que nosotros decimos, aquí hay que cuidar esto bien para que el resto de la casa se beneficie. En nuestra casa común, para volver a ese idioma de laudato, sí, en nuestra casa común, las áreas protegidas es ese pedazo de la casa, de la casa común, que tenemos que cuidar porque lo mejor que nos puede pasar para que el resto de cosas funcionen es que eso esté protegido. Pero la idea de protección tiene que ir de la mano de la idea de convivir con, de interactuar con y por eso los vecindarios de las áreas protegidas se tienen que convertir en los mejores vecinos de las áreas protegidas y eso pasa si ellos mismos sienten que las áreas protegidas son sus mejores vecinos. Si las sienten propias. Exactamente, y que sean propias de su casa común. No de eso es un estorbo para mí o eso es una restricción que me ponen a mí o eso es el sitio que yo no puedo ir a tocar y se me vuelve conflictivo. No, es mi mejor vecino posible. Ese cambio tiene que ir de la mano de unas políticas agropecuarias que también reconozcan esos servicios ecosistémicos. Pero volvemos a lo que hablábamos hace un rato. Si los incentivos económicos en los sistemas agrarios van en contra de los intereses de protección de eso, pues entonces seguimos en esa dicotomía de que eso es estorbo y no ayuda. No, es como poner un lindero y que la gente se imagine que allá no puede tocar, pero puede tocar alrededor sin importar las conectividades ecosistémicas, sin importar las zonas de tránsito, de biodiversidad, de todos estos flujos de bienes y servicios en términos genéticos, en términos de un poco de materiales y la gente piensa que con constriñir o delimitar el parque es suficiente. Yo creo que finalmente uno de los temas con los que se dialogó ese día también está asociado a cómo logramos que las comunidades apropien, se sientan parte del proceso de manejo y gerencia del proceso y que finalmente la conservación es con la gente que está allí, es decir, con las comunidades indígenas, las comunidades afro, las comunidades campesinas, para que formen parte del proceso. Si no, no creo que vaya a haber apropiación que realmente resulte positiva. Sí, yo una de las lecciones que yo aprendí muchísimo trabajando, haciendo trabajo de campo en el Pacífico, fue en el Parque Sankyanga. Cuando íbamos al Parque Sankyanga a hacer unos talleres y hacer economía experimental y tratar de entender cómo las comunidades se organizaban para la explotación de la piangua y el cuidado del manglar y demás, de las cosas más fascinantes para mí es, primero, este es uno de los parques con más ocupación dentro del parque, ocupación humana. Es uno de los parques que más cantidad de gente tiene por hectárea del país. Pero segundo, que cuando hablaba con la gente, había gente que decía, yo ni sabía que yo vivía en un parque. Pero tenían clarito, clarito, que la convivencia con el manglar era su mejor negocio, que había que cuidar el manglar porque del manglar salía la piangua, que había que cuidar el manglar porque el manglar en las costas era el criadero de las especies marinas que venían ahí a dejar los alevinos, a reproducirse, a cuidar. Y entonces había una claridad de que el manglar era esa fuente, esa guardería de los servicios ecosistémicos que les daba la supervivencia de la proteína como por ejemplo la piangua. Entonces ahí, para mí era clarísimo. Y esto pasa en muchas zonas donde las mismas comunidades dicen, aquí la conservación es buen negocio. Pero hay otras lógicas en otros lugares, otras regiones, donde hay mucho más conflicto entre el modelo de producción agrario y la idea de conservación de esas áreas protegidas. Tratar de armonizarlos, de encontrarlos uno al otro es un reto grande, pero para eso de nuevo vuelvo a que tenemos que hacer más pedagogía de que cada uno depende del otro. Mira, hay un tema que quisiera su opinión porque ese día quedó muy claro un tema de paz, un tema de la conflictividad a la que se ven sometidas estas comunidades que están en las áreas protegidas, que están con lindantes y que están siendo presionadas de manera sistemática por algunos actores que han intervenido en el territorio, que están interveniendo en el territorio y se ven pues amedrentadas, acorraladas frente a una realidad compleja. ¿Cómo manejar o cómo tú crees que se debe manejar este escenario? Por los funcionarios de parques, huérfanos en esos territorios, funcionarios de las corporaciones también. ¿Cómo lograr conciliar que la paz de este país realmente se entienda que esos territorios no forman parte del conflicto? Pues primer paso creo que aprovechemos este cuartico de hora de esta COP16 que se tituló Paz con la naturaleza y es reconocer que la naturaleza ha sido víctima de los mismos conflictos, ha sido víctima de la violencia y que restablecer un contrato de armonía con la naturaleza va a pasar por un contrato social más armónico con el otro. Para donde voy es que la naturaleza se puede volver el instrumento también de reconciliación entre las poblaciones. El punto común. El punto común porque a todos en últimas les interesa, incluso a comunidades en conflicto les interesa que esa casa común sea la proveedora de la protección de todo lo que estamos hablando, de la protección de eso tan abstracto como el cambio climático hasta una cosa tan cotidiana como tener agua para poder alimentar los animales, lavar la losa y bañarlos. Entonces, ese punto de interés común que es la naturaleza se puede volver ese vehículo de reconstrucción de ese tejido social que la violencia tanto ha hecho acá. Y la otra es que definitivamente las acciones con respecto a la naturaleza tienen que estar basadas en política pública que sean armónicas con esa conservación y en ese sentido también el Estado, el aparato estatal tiene que reconocer eso que la naturaleza sea instrumento para la construcción de paz, no un estorbo para la construcción de paz. Tenemos que trascender esa... Es punto de partida. Es punto de partida porque ahí es donde se da esa vida cotidiana y salir de estas lógicas de hace mucho tiempo de que la naturaleza era por donde se escondían los grupos armados, que la naturaleza era los corredores del narcotráfico, que la naturaleza era el estorbo para el desarrollo y las carreteras. Cambiemos esas lógicas y veamos que los ecosistemas naturales son los mejores proveedores de bienestar y de verdad de alguna manera son los mangos bajitos que tenemos para el cambio climático. Es la forma más barata de adaptación climática hoy en la protección de la naturaleza. Un punto final. Sé que todo el país y todos nosotros estamos emocionados con la COP de Cali, la COP 16. Yo simplemente, a pesar de las expectativas que todos tenemos, de la ilusión de discutir a nivel nacional e internacional prácticamente poner nuestro futuro allí porque es colocar nuestro futuro en hacer negociación, la Amazonía en particular, con los parques amazónicos y los que están en la Orinoquia y todas las áreas protegidas del país. ¿Qué puede ser un punto importante que logramos construir en esa COP que nos dé una post-COP, una agenda de país? Yo creo que hay una negociación grande mundial que tenemos que dar y que poco a poco ha ido avanzando no solamente en la COP de biodiversidad sino también en la COP de cambio climático. Y es el reconocimiento de que nuestros países ricos en biodiversidad han sido sobre todo víctimas de modelos de desarrollo que han generado también muchas desigualdades y mucha degradación ambiental y que ahora todavía tenemos la oportunidad y ojo, hemos sido a pesar de esas fuerzas en contra grandes protectores de esa biodiversidad y modelo de conservación incluyendo los países amazónicos para hablar de ese ejemplo que no es el único. Y en ese sentido yo creo que la negociación tiene que ir en el sentido de que si bien, repito, no somos responsables del cambio climático, sí podemos ser agentes de adaptación climática y para eso necesitamos recursos de los países más ricos que se han beneficiado del modelo de desarrollo que también ha generado mucho bienestar pero también deterioro ambiental para que aporten a la vaca. Y la vaca es toda la casa común como planeta porque esto es un problema de bienes comunes planetarios, ya no es solamente cuidar esa cuenca o ese nacimiento de agua, es de estos bienes comunes globales que pueden ser la atmósfera o pueden ser cosas como la Amazonía o las corrientes interoceánicas que hoy sabemos que están en estos puntos de no retorno de riesgo climático que nos van a afectar a todos. Entonces, los que han sido causantes de gran daño tienen que aportar a la vaca sustancialmente y yo creo que nuestros países y nuestras comunidades están dispuestos como ya lo han hecho y lo han demostrado a aportar con acciones concretas de conservación porque hoy hay cosas conservadas entre otras por decisiones locales de comunidades indígenas, de comunidades afro, de gobiernos, de áreas protegidas y demás que son compromisos muy grandes de nuestros países por proteger lo que todavía vale la pena proteger. Bueno, muchas gracias Juan Camilo, un gran abrazo a todos ustedes, los invitamos a consultar nuestro informe final que será entregado, reitero, a nuestros ministerios de Ambiente y Agricultura y un documento que esperamos circular masivamente en la COP16 para aquellos actores que puedan intercambiar ideas y conceptos con actores internacionales, con investigadores y con tomadores de decisión. De parques nacionales como vamos una gratitud enorme por acompañarnos en esta estrategia de comunicación, en esta estrategia de divulgación pero sobre todo de buscar la manera de llevarles a ustedes unos elementos que permitan ampliar la discusión de cariño y apropiación por nuestras áreas protegidas y en particular por nuestros parques nacionales naturales de Colombia. Un abrazo a todos y nos veremos en otro capítulo. ¡Gracias!